A ver esos pañalitos pa' bailar esa cueca Cuando salgo de mi rancho me voy al man de campear Con mi caballo encillado y un lazo para enlazar Con mi caballo encillado y un lazo para enlazar Mi pelito me acompaña rumbo hacia el quebrachal A correr una estambera para llevarla al corral A correr una estambera para llevarla al corral Son costumbres de un chaqueño que no se puede olvidar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Son costumbres de mi tierra que nunca voy a olvidar Nosotros, nosotros somos chaqueños y eso entiéndanlo Como nuestra lengua lo explica nuestra tierra chica Pero algún día, algún día debe ser mayor Y hemos nacido entre medio de duranillos, talas y quebrachal Donde se ordeña la madrugada y se echa una apialada en cualquier corral Ni la vibra nos pica, ni quema nuestra frente al sol Somos duros como el quebracho y dulcecitos, dulcecitos como el mistol Somos gente humilde y sencilla, libres como el pájaro en el cielo Y nuestra música debe llegar a todo el mundo Porque somos bendecidos por el tata Dios Y yo, y yo me hice cantor porque así lo quiso Dios Para expresar en mi canto las costumbres del hombre de campo Soy chaqueño, pego el grito donde quiera Y llevaré siempre en alto las costumbres, las costumbres de mi tierra Y adentro Cuando salgo de mi rancho, me voy al mato a campear Con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar Con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar Mi perrito me acompaña rumbo hacia el quebrachal A correr una estambera para llevarla al corral A correr una estambera para llevarla al corral Son costumbres de un chaqueño que no se puede olvidar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Son costumbres de mi tierra que nunca voy a olvidar Son costumbres de mi tierra Ji wyposa En Nunca se da por vencidos Se da por vencido, hay que ser un ejemplar Gracias por ver el video.